¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata, todo hombre de mentalidad clara sabe lo que quiere, pero el solo saber qué se quiere no implica que sepas cómo conseguirlo, y he ahí lo difícil. Conseguir el trabajo de tus sueños, un aumento de sueldo, iniciar tu propio negocio, conquistar a la mujer de tus sueños, etc. Todo eso es difícil, pero no imposible. Para obtener lo que quieres es crucial desarrollar un plan, un enfoque y un método. ¿Y cómo? Pues hoy aquí en Estilocracia te mostraremos las mejores 5 formas de obtener lo que quieres. Primero, pregúntate. Pregunta y sé específico. Aunque parezca obvio, es a veces poco claro saber exactamente lo que queremos sin tener claro qué es eso. Muchos solo tienen una ligera intuición, pero no saben qué es y qué implica lo que quieren. ¿Quieres dinero? El mejor de todos en tu rama. ¿Quieres un buen puesto en tu trabajo? Nadie sabrá lo que quiere, solo tú puedes saberlo. Pregúntate exactamente qué es lo que quieres. Sé claro y ten confianza en lo que piensas. No andes por las ramas. Expresa tu deseo de manera específica y concisa para que no haya ni confusiones ni dudas. Deja de disculparte. Es difícil y a veces incómodo pedirle a alguien ayuda de un nivel superior. No se puede ser firme todo el tiempo y las personas pueden no interesarse aún cuando hayan aceptado brindarte ayuda por lo que tendrás que disculparte por lo que quieres y reiterar varias veces tu objetivo. Como por ejemplo, lamento preguntar pero… o… si no es gran cosa, pero jamás lo hagas. Sé fuerte. No tienes nada por qué disculparte ya que disculparte no es lo mismo que ser cortés. Se puede ser cortés sin retroceder y sin lucir débil. Disculparse por tu deseo indica lo desconfiado que eres, lo que puede hacer que tu superior se sienta desconfiado al apoyarte. Tercero, haz que tu éxito sea el éxito de todos. Nadie querrá ayudarte solo porque tengas una buena idea o porque les agradas. Entonces debes comprender que cuando pides ayuda a un jefe, a un superior o a un compañero, es necesario que esa persona vea tu éxito como su éxito porque nada es gratis. Si obtienes lo que quieres, ¿cómo les ayudarás? ¿Aligerarás su carga de trabajo? ¿Significará una posible promoción para ellos en el futuro? Considera lo que la otra persona tiene que ganar y usa estos beneficios como uno de tus puntos de agarre cuando solicites lo que deseas. Si tu logro afecta positivamente tu vida, también será más probable que te ayuden en el futuro. Amigo, si quieres más videos de superación personal y consejos de vida al éxito, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Continuamos. Cuarto, hazte invaluable. Sé irreemplazable. Si eres un verdadero activo de tu negocio, empresa o trabajo en general, no solo te querrán a su lado, sino que también te querrán lo más complacido posible. La doctora Laurence Schachtkin aconseja a los empleados ser visibles en el lugar de trabajo, ser excepcionalmente productivos y simplemente ser agradables si quieren ser invaluables para el trabajo. Trabaja duro. Vuélvete un experto en tu campo. Hazte de una gran reputación. Conviértete en alguien difícil de reemplazar y fácil de satisfacer. Es mucho más fácil pedir algo cuando sus logros o pasados hablan por ti. Y quinto, persistencia. No todos los favores, ayudas y apoyo se otorgan a la primera, pero no te desanimes y sobre todo no te rindas demasiado rápido solo porque hayas obtenido uno, diez o incluso cien nos. No significa eso que debas detenerte. Prueba con un nuevo enfoque, intenta otra vez y las veces que sea necesario. Por ejemplo, Lee Iacocca, el ex presidente de Ford y presidente de Traylor, dijo una vez, creo que si sigo trabajando en esto y lo quiero con todas mis fuerzas, puedo tenerlo. Eso se llama perseverancia. Sé perseverante para obtener lo que quieres. Añádelos en tu rutina diaria y estarás listo para avanzar en el camino a obtener lo que quieres, porque quejarse no es una estrategia. Así que dile adiós a las excusas y ponte a trabajar. Pero cuéntanos, ¿tú qué haces para conseguir lo que quieres? Estaremos leyendo los comentarios. Sin más que añadir, si este video te ha gustado, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com. Tomen nota.